De música ligera Puedo escribir los versos más tristes esta noche Y que me gusta cuando estás como ausente Puedo escribir te amo Que me hace falta como el respirar Pero nada de eso sería verdad Y tampoco sería mentira Me haces falta Y te amo Y me cuesta respirar A veces cuando pienso en ti Las emociones son así Y el cuerpo es dueño de las emociones No del pensamiento Así que cuando canto y estoy como ausente Estoy como si estuviera feliz Y es porque no te recuerdo Sino porque te siento Y los recuerdos son más engañosos Que los sentimientos Dicen que la vida es este instante Y que las matemáticas Nos conducen a una conclusión aterradora Puesto que solo hay un mundo real Y el número de mundos virtuales Potenciales Es infinito Las probabilidades de que Estemos en el único mundo real Es casi nula Y sin embargo Aquí estamos Yo escribiendo estos versos Y tú Leyéndolos ¡Hasta la próxima! ¡Ah! ¡Ahora reuniona! ¿Ahora es el primero de恨 y que nos va cabo suerte un nuevo ac authenticity Y el último domicilio ¡Ahora es lo que nos va México! ¡Ahora!